Bienvenidos a Gran Nicté. Este desarrollo se encontrará a solamente 10 minutos de la hermosa playa de Cizac. Esto será un verdadero paraíso. Como pueden ver, todas nuestras instalaciones serán tipo Tulum. Sí, así como lo ves y como lo escuchas, tendremos nuestro propio Tulum a solamente 10 minutos de Cizac. Contará con esta hermosa recepción y también tendremos muchísimas amenidades como este salón de usos múltiples, tendremos un gimnasio al aire libre, tendremos un área de acondicionamiento TRX, una piscina tipo cenote, contaremos con este hermoso mirador para que ustedes puedan ver las atardeceres que aquí en Yucatán son hermosos, contaremos también con una ciclovía y un circuito de jogging, contaremos con diversas amenidades como canchas de padel tenis, canchas de usos múltiples, contaremos con fuentes, un water park, un anfiteatro, zona para picnic, zona para niños, senderos, contaremos con varios pabellones de asadores, contaremos con un pet park, tirolesa. En fin, de verdad es que este desarrollo está completamente equipado para toda la familia y obviamente también para negocio. Aquí estará siempre lleno de turistas, ya que este desarrollo contará también con un centro comercial, aparte de eso contará con un hotel, algo que le dará muchísima plusvalía a este desarrollo. Todo esto está conformado en 100 hectáreas. Por el momento solamente estamos comercializando la primera etapa, que son 27 hectáreas, y tenemos 593 lotes desde 230 metros cuadrados. O sea que ahorita es el momento para que inviertas. Si tienes 185 mil pesos, bueno, pues adquiere un lote de aproximadamente 230 metros, porque vienen todas estas cosas como la Casa Club, el Beach Club, contaremos con hotel, un centro comercial, algo que sin duda le dará muchísima plusvalía a tu terreno. Así que aprovecha la preventa y sea uno de los primeros que obtengas este grandísimo beneficio de invertir en este hermoso desarrollo para que tu dinero se duplique o se triplique o más. Así que márcame para más información.